...con un trauma que sufre en su cabeza, ¿cuál es el mensaje que le mandan a ella antes de un 30 de sus panamericanos? Obviamente es una falta que nos va a hacer, Sandra, yo ha sido nuestra arquera desde hace muchísimos años y realmente no tenerla en el torneo es bastante triste para nosotras, además que es nuestra amiga, nuestra compañera y ojalá esté muy bien, sabemos que está recuperándose, que el tema fue bastante grave, así no lo parezca pero siempre está la salud de ella, lo más importante aquí es la salud y pues obviamente vamos a trabajar y vamos a ir a los dos panamericanos para defender lo que ella siempre ha querido. A la salida de Sandra, hay dos arqueras que usted conoce muy bien, la de Sandra Fe y la de Millonarios. ¿Qué gana el equipo con estas dos arqueras que seguramente pues una de ellas va a estar luchándose por la triunfología? Pues bueno, o sea, conozco muy bien a las arqueras porque las dos arqueras son muy buenas, el tema de Flaca, Flaca también lleva selecciones Colombia acá, ha estado con nosotros, Michi pues ha empezado todo el proceso hasta este año pero la ha ido muy bien y es una jugadora que tiene demasiada proyección, yo pienso que pues las arqueras que tienen que estar y las jugadoras que están en este momento pues son fundamentales e importantes para el equipo. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo les ha ido estos días en estos pocos días de capacitación? ¿Y cuáles han sido los trabajos que les ha tenido el propio Badía? Hasta el momento digamos que hasta hoy estamos completas la verdad, ha sido pues es bastante complicado pues ya con el tema de la liga estar todo el equipo junto pero hasta hoy vamos a entrenar, todo el equipo, Badía obviamente siempre nos va a pedir sabemos que hay una huella que el equipo no pierde, un fútbol que el equipo no pierde y bueno ya esperar estos esta semana y en Lima, ahorita que estamos en Lima pues terminar de afianzar las cosas que tenemos, tanto tácticas como básicamente son más tácticas. ¿Qué clase de selección Colombia vamos a ver? ¿Cómo quieren que juegue esta selección? Una selección que pone mucho el balón al piso, una selección que es ofensiva pero que también es muy ordenada prácticamente pues defensiva y realmente una selección que tiene jugadoras extraordinarias, muy talentosas ya lo que te digo, o sea hace mucho el grupo está junto y ya nos conocemos y pues eso es un punto a favor que tenemos también. La ICI para ti es un reto personal por lo que ya después de esto viajas a España, te vas a unir a otro equipo, vas a dejar digamos el país y también como esa representación, esa presión que tienen ustedes de ganarse una medalla pero en lo personal significa algo más. Claro, en lo personal es un reto muy grande, en lo personal es, yo pienso que es la cereza también que le falta un poco a mi carrera aquí en la selección porque pues todavía no hemos ganado un título, una medalla de oro pues en torneos así de importantes. Creo que más allá de que me vaya y todo el tema siempre va a ser especial y siempre va a ser demasiado importante para mí los torneos que enfrenté con la selección. Paraguay es un equipo pues metelón, sabes, un equipo que es muy aguerrido, un equipo que siempre lo que muestra y lo que da es un equipo luchador que no, pues no da balón por perdido nunca. Creo que ha evolucionado mucho en el tema en cuanto a su nivel deportivo y la verdad es que cualquiera sea Paraguay o el que sea pues va a ser muy difícil enfrentarlo. ¿Pero cómo va a ser el rival más fuerte? Sí, sin duda será uno de los rivales más fuertes, pero también sé que está en tema Jamaica, Jamaica viene jugando demasiado bien y viene con ritmo de mundial, así que la verdad todos van a estar bien, pero por ser médicos yo creo que es una potencia también. Gracias Leidy.